de la noche con 35 minutos. Estamos de regreso con más información en A la Medida y como cada miércoles nuestro invitado especial para analizar distintos temas de la coyuntura nacional es Max Santa Cruz. Max, bienvenido, un gusto tenerte aquí como siempre en miércoles de Max. Muy buenas noches, quisiera robarme dos segundos para enviar un sentido pésame a todos los familiares precisamente de las personas que fallecieron trágicamente esta semana en este asentamiento, Dios es fiel, en Naranjo es algo que nos duele a todos los guatemaltecos y que sin duda debería ser parte de los desafíos que deberían de tener cualquier administración para poder dotar de una vivienda digna y segura a todos los guatemaltecos. No quería dejar de mencionar esto en este momento. No creo que es un espacio muy importante y gracias por tus palabras, también nos adherimos precisamente a ese espacio. Max, realmente estamos viviendo un espacio como todas las semanas en donde la coyuntura nos pega fuerte en Guatemala. Quisiéramos preguntarte cuál es tu opinión acerca de la solicitud de levantamiento de inmunidad que el Ministerio Público presenta y solicita hoy en contra de cinco magistrados titulares y tres suplentes del TSE por la compra de este sistema del TREP. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, las lecturas pueden ser varias, se explicaron anteriormente sobre los procesos en las compras y contrataciones del Estado. Yo quisiera irme un poco más a la parte política y es que estamos viviendo un hecho absolutamente inédito en la historia de la parte electoral del país sobre cómo se solicita desde el Ministerio Público el levantamiento precisamente de estas garantías que gozan los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral como un hecho, repito, inédito en la historia del país. Uno quisiera pensar que realmente esto va en aras de la transparencia, de los procesos de certeza a la hora de las contrataciones que cualquier institución del Estado no puede liderarse, sino que tiene que ser parte de este proceso que los ciudadanos exigimos que se cumpla. Pero en las condiciones actuales y con los antecedentes recientes de lo que ha pasado, especialmente desde la FECI y desde el Ministerio Público, pues crea enormes dudas sobre si esto es un elemento más en aras del debilitamiento del proceso electoral. Esa es mi interpretación política de algo que sí me da miedo, me preocupa. Habrá que ver cómo la Corte Suprema de Justicia en este sentido resuelve y si no la Corte de Constitucionalidad. Pareciera ser que aquí lo que en su momento había una muy buena coordinación al inicio del proceso entre el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Corte de Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, por lo menos una de estas patas dejó de ser parte de la mesa y es el Tribunal Supremo Electoral. No quisiéramos pensar que esto es una consecuencia de este retiro o este alejamiento de la estructura original de un sistema que cuidaba el proceso electoral, pero que hoy en día el Tribunal Supremo Electoral pues se maneja con cuenta propia en sus decisiones. En los últimos días no han sido la excepción y por supuesto estos enfrentamientos directos o indirectos entre magistrados, la fiscal o el fiscal Curru Chiche, pues sí nos genera preocupación a todos los guatemaltecos y como digo, de rebote a la certeza del proceso electoral que por sí ha sido complicado. Lo importante es seguir con esta defensa de la democracia, de la transparencia, pero seguimos hablando sobre este contexto porque justo la semana pasada nosotros abordábamos sobre cómo está avanzando el proceso de transición y que ya se había suspendido, sin embargo hoy en cadena nacional el presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, anunció que se retoma el proceso de transición de mando con el mandatero electo Bernardo Arevalo, con una nueva metodología. ¿Cómo tiene que ser esta también? ¿Cómo ve el anuncio que dio el presidente? Bueno, yo tengo que repetir un poco también lo que he mencionado en anteriores oportunidades en este mismo espacio, creo que este es un formalismo el que se está cumpliendo, en donde hay que llenar una instancia de transición que en el mejor de los casos debería ser un elemento realmente formal entre quienes ingresan a la nueva administración y quienes van a entregar el manejo de la administración pública. Sin embargo, si no es la información adecuada, si no se resuelven las preguntas de quienes van a tomar el poder a partir del 14 de enero, si no se llenan todos los requisitos que el quien entra es el que demanda y que pueda ser de utilidad, pues realmente se vuelve nuevamente un espacio, sí, de transición, pero de exposición política o de acercamiento, en donde el presidente cumple hoy en día con las solicitudes del presidente electo de la metodología, pero habrá que ver si la metodología es suficiente para poder tener sobre todo el contenido. En todo caso, creo que el quien sufre un poco más de desgaste, si es que esto no se cumple, es el presidente electo. Yo sí tendría una señal de advertencia en este sentido en el proceso de poder dar a conocer cuáles son esas preguntas que se le realizan a la actual administración, cuáles han sido resueltas y cuáles al rato no son resueltas, porque el pueblo va a demandar que en ese proceso de transparencia se tenga la certeza de que lo que se pidió se entregó o no se entregó y a partir de eso, entonces tomar una posición sobre el proceso de transición en sí y ver si al final de cuentas es exitoso. Para todos esperamos que esto sí se cumpla y que funcione la metodología, que no solo sea únicamente la iniciativa del secretario Almagro, quien ayudó o insistió para que ambas partes se sentaran nuevamente, sino que sea un esfuerzo de madurez de los guatemaltecos en aras de construir, por supuesto, un estado más sólido. Ahora, Max, con este tema que Ligia te planteaba en cuanto a esta nueva apertura a la transición, hay un tema que de verdad llama mucho la atención y es el espacio del presupuesto nacional. Se hace una propuesta original de 124 millones de quetzales más y esto ha generado precisamente una diversidad de opiniones. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo no soy un economista o experto en manejo de presupuesto, pero nuevamente doy mi aporte político en esta historia. Creo que fue una apuesta arriesgada, a mi parecer, de parte del movimiento Semilla, el pedir esta ampliación del presupuesto originalmente en 3 mil millones de quetzales. Hoy en día se reduce a 1.800 y explican que hay una serie de tres dimensiones sobre las cuales se sustenta la solicitud de ellos ante la Comisión de Finanzas y Moneda. Yo veo muy complicado realmente que la Comisión o el Pleno vayan a poder cambiar sobre su línea de aprobación los montos de los que se piden con los que originalmente recibieron el presupuesto de parte del Ministerio de Finanzas. Pero también hay que tener cuidado de que esta solicitud tampoco puede ser un argumento de respaldo a mencionar por parte del gobierno entrante que si no se tienen estos recursos va a ser muy difícil cumplir con los objetivos del plan de gobierno, ya que toda vez el plan de gobierno no estaba sustentado necesariamente en un presupuesto con 1.800 o 3 mil millones de quetzales más, sino que estaba sustentado sobre las posibilidades de lo que más o menos se había establecido dentro del presupuesto del año en curso o lo que podría venir con algún incremento en lo que se presentó finalmente. Posiblemente no llena las expectativas de los objetivos del próximo gobierno, pero pienso yo que hay un desgaste profundo en la consideración o en la negociación que no se va a dar de este monto que se pide. Tal vez sería conveniente haber avanzado un poco más en este proceso con el presupuesto actual, sabiendo cuáles son las limitaciones, apostarle muy fuerte al combate a la corrupción, optimizar el uso de los recursos del Estado y poder demostrar entonces con ello de que se pueden utilizar lo que se tiene y hacerlo eficientemente y a partir de ello generar la confianza ciudadana para poder entonces tener ese respaldo importante de una ampliación presupuestaria como la que ellos han solicitado. Son distintos acercamientos que aún se mantienen y por supuesto que nosotros le vamos a estar dando seguimiento y tal como tú mencionabas, Max, se ha indicado que se quiere seguir invirtiendo, por ejemplo, en desarrollo social, que incluye el empleo, la vivienda digna, educación, salud, son distintas aristas que pues los gobiernos deben tomar en cuenta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Max, a ti también, Fernando, y es así como finalizamos este espacio de la entrevista. Claro que sí, Max, muchas gracias por acompañarnos. Amigos y amigas televidentes, como siempre, la mejor de las noches y las citas mañana acá en A La Medida. Ya regresamos. Muchas gracias. 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 Gracias.